En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Se tiene garantizada la seguridad en Guerrero Para las fiestas patrias Aseguró la gobernadora Belín Salgado Al reunirse hoy con autoridades de seguridad aquí en Acapulco Por supuesto, está garantizada Tenemos un operativo especial para ese día Como lo hacemos con todas las fechas importantes Ahora será el operativo Fiestas Patrias Para revisar las estrategias de seguridad Encaminadas a prevenir la violencia Y atender los problemas que se presentan en el puerto Acude la alcaldesa Belina López A la mesa de coordinación para la construcción de la paz En mi gestión No se solapará a nadie Se dará salida a iniciativas pendientes Afirmó Yoloxin Domínguez Nueva presidente de la Jucopo en el Congreso Y adelantó Que el nombramiento pendiente del auditor Será este lunes Yo no seré solapadora De absolutamente ningún tipo de acto de corrupción Tras los accidentes ocurridos esta madrugada En la costera Miguel Alemán Por las obras del ayuntamiento Luz María Meraza Titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Aseguró que se debió a que otro vehículo Tiró los conos de advertencia El municipio será cargo de los daños ¿Qué pasa? Bueno, pues estamos a partir de este accidente Reforzando el tema de la señalización Defraudados por la cooperativa Rerum Novarum Protestan afuera del centro Acapulco Le piden a la gobernadora su intervención Para que les devuelvan sus ahorros Y a la fecha, pues se fue en quiebra Se llevaron a lana los administradores Según la prestaron a rédito Pero esa fue una artimaña de ellos Bloquean la carretera federal Acapulco-Pinotepa Padres de familia de la primaria emperador Cuauhtém Ubicada en el Bejuco Exigen a las autoridades solución Por la inundación que se registra en su plantel Cada vez que llueve Las lluvias inundaron la escuela Más aparte, esta situación ya lleva tiempo Los casos sospechosos de fiebre del mono Han ocasionado una vigilancia fuerte Epidemiológicamente hablando en Guerrero Señaló la secretaria de salud estatal Aidea Ibares Creo que ahorita la población Sí debe mantenerse alerta Como cualquier enfermedad Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Najera y como siempre Es un verdadero placer decirle a usted Gracias Gracias a Dios primero que nada Y gracias a usted, 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 usted Y también a ti, desde luego El que a esta hora nos escuches Te informes de los aconteceres más importantes De lo sucedido en Guerrero En México y en el mundo Y en Acapulco también, desde luego Sí, por enfoque informativo Yo no sé usted, pero Su amigo Héctor Najera Ya nos dimos cuenta que cree Ya es viernes Y los viernes son mis viernes Tus viernes Los viernes de todo mundo Así es que a empezar a relajar La vida misma Y saber que estamos en la antesala Pues de un fin de semana más Que promete mucho Y que estoy segurísimo Traerá cosas muy positivas Para usted Y para todos En su conjunto Desde luego Que sabemos perfectamente Que confiamos perfectamente De que las cosas son así Y bueno Hoy es viernes 9 de septiembre Un día de mucha, mucha, mucha información Y vámonos directitos A la información local Hoy la gobernadora del estado Belinsalgado Pineda Se encuentra aquí En el puerto de Acapulco Estuvo desde muy temprano Desde luego En el tema de la mesa Mesa de la coordinación Por la paz Y bueno Pues también Ha entregado A través de la Secretaría Agricultura y Ganadería Y Desarrollo Rural Hoy este Pues más bien Apoyos a ganaderos Agricultores y pescadores De Acapulco Y bueno Pues todos estos Eventos Se los va a platicar Mi compañero Eduardo Flores Al cual ya tengo en línea Eduardo Gracias Héctor Muy buenas tardes Y un saludo A los victorios De un poco informativo Pues el jardín sur Del centro Internacional de Acapulco Pues bueno Se reunieron ganaderos Agricultores y pescadores Para que la gobernadora Eberlin Con el grado Pineda Pues a través De su secretaría Pues entregara Sus distintos Apoyos Por nueve millones De pesos A estos Más de tres mil Pues acapulqueños Que forman parte Pues de Estas Actividades Aquí En Acapulco Ahí el ciudad De su secretaría Que cayó Pues que los campesinos Ganaderos Van a recibir Pues especias De muy buena calidad En el sector De ganaderos De mull Así como Mulas Y distintos Apoyos Mucho por lo que Dijo el ciudad De la tercera De pintura En esta entrega Aquí Acapulco ¿Por qué bestias Mulares? La topografía De guerreros Es agrestes Casi el 70% De las tierras De guerreros Son de montaña De ladera De sierra Y por consecuencia En su mayoría No puede entrar La maquinaria agrícola Los caminos Son agrestes Y este tipo De animales Son lo más apropiados Son animales Maravillosos Que transportan Los insumos Transportan Los productos Cosechados Y la labranza De la tierra Son muy útiles Esto es una maravilla De los animales Vean el tipo De animales Que traemos Y hay apoyos En el mejoramiento Genético De la ganadería Para mejorar La producción ganadera En nuestro estado Por su parte En su mensaje Pues la titular Del ejecutivo Aquí La entidad El insalgado Primera Aseguró Pues que Su gobierno Pues está trabajando Para que todos Los sectores productivos De la entidad Pues reciban Los apoyos De manera directa Y dijo Que estos Más de nueve millones Que se hizo Pueden comprar Cosas de calidad A todos Los que se les va a entregar Aquí en Acapulco Pero también aseguró Que no solamente Pues para esta región Ya que también Los ha hecho En otras Y va a ir también A la sierra Así como A lo que es La Costa Chica Hacer más entregas Entonces Dijimos A la gobernadora A las entregas De apoyos Para todos ustedes Para productores Productoras Que van a beneficiar A un total De Tres mil Setecientas Once Personas Con un monto Total De nueve millones Novecientos Sesenta y tres mil Doscientos Veintiocho Pesos Para esta Maravillosa Región El dinero Aquí es donde Tiene que estar El dinero No es del gobierno El dinero No es de los funcionarios Ni de las funcionarias El dinero No es de la gobernadora El dinero Es del pueblo Y tiene que regresar Al pueblo Pues aquí Uno a uno Los miembros De esas actividades Pues productivas Aquí en el portal Acapulco Recibieron estos apoyos Por parte de la ciudad En el estado Pues al finalizar La gobernadora Rebelen Salvador Tineda Se acercó A los medios De comunicación Pues hablar De distintos temas Extraordinarios Pero los temas De esta Pues de que Aseguró De que pues Las fiestas patrias Están completamente Seguras Y llamó Pues a los guerrerenses A disfrutarlas De esta Fiesta mexicana Que al igual Que el desfile Y aquella Pues por la mañana Estuvo en reunión En esta mesa De seguridad Él nos habló Sobre el tema Y este operativo De fiestas patrias Escuchemos En unidad Han sido dos años De pandemia Donde no se ha llevado A cabo Este evento cívico Que es maravilloso En el estado Entonces yo creo Que va a ser un año Importante Y que ojalá Todos los municipios Y pues obviamente Aquí en el estado En la capital Pues lo festejemos Como debe de ser ¿La realidad está garantizada? Por supuesto Está garantizada Tenemos un operativo Especial para ese día Como lo hacemos Con todas las fechas Importantes Como el operativo De verano El operativo De sembrino Ahora será el operativo Fiestas patrias Donde están Sedena Igual Marina La Secretaría De Seguridad Pública Y la seguridad Está garantizada Para estas fiestas Obviamente Haciendo el llamado De que siempre Se haga con responsabilidad Sin caer en los excesos Y que bueno Pues lo disfrutemos De la mejor manera Aunque aseguró Que el mes de agosto Pues hubo una disminución Completamente De actos Pues delictivos También la gobernadora Quien Guerrero Reconoció Que pues septiembre Está iniciando Pues con actos Crímenes Pero así también Como lo dijo La INE Que habló Ovinó sobre esto De que el más Sesenta El que más El sesenta por ciento De los guerrerenses Pues se perciben Como inseguros Aquí en Guerrero Sin embargo También la gobernadora Detalló Que aumentó También de acuerdo Al INE Pues la denuncia De los guerrerenses Y eso fue lo que dijo Al respecto Bueno pues estamos Trabajando Justo hoy tuvimos La mesa De construcción De paz Con la presidenta Municipal También de Acapulco Estamos trabajando En coordinación Con los presidentes Municipales Y lo que queremos Precisamente Es bajar Esa percepción Que tiene De inseguridad La población En Guerrero Estamos trabajando Por disminuir Tuvimos El mes pasado Uno de los meses Más bajos No nada más En meses anteriores Sino comparado Con otros años Entonces lo que queremos Precisamente Es eso Que los homicidios Dolosos Vayan a la baja En el estado Estamos ya con una estrategia Muy puntual De inteligencia Siempre hemos dicho Que apostamos más A la inteligencia Que a la fuerza Gracias a la inteligencia Se han dado Pues golpes duros En este combate A la delincuencia También la denuncia Ha aumentado En esa misma encuesta Pues también nos decía Que la denuncia En Guerrero Pues también ha aumentado Antes no tenían miedo De hablar Tenían miedo de denunciar Ahora veo a una sociedad Más participativa Que está denunciando Eso también es algo Importante El homicidio doloso También a la baja Sobre su primer informe De gobierno El ensayo de la opinión Aseguró que va a ser De puertas abiertas Y que todas las personas Que quieran ir De las regiones En la entidad Pues van a ser recibidos Allá En la capital Del estado Chilta De cinco Extra auditorio Pues esto fue lo que se pidió Pues van a llegar aquí En su visita De la gobernadora Evelyn Salgado Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Vámonos ahora Efectivamente La alcaldesa De Acapulco Estuvo presente Desde muy temprano Junto con la gobernadora En la mesa Para la coordinación De la construcción De la paz Aquí en Guerrero Y muy en especial Aquí en Acapulco Y digo muy en especial Porque Avelina López La verdad es que Casi siempre 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 está En esta mesa De coordinación Pero ellos estuvieron juntos Y bueno pues Víctor Robles Mi compañero Le trae Pues de qué se habló Estuvieron ahí Los tres niveles De gobierno Reunidos en esta mesa De coordinación Sobre todo buscando Las estrategias De seguridad Encaminadas A prevenir la violencia En Guerrero Y en Acapulco Y también le va a presentar Algo que se me hace interesante Los senadores del PRI Van a presentar Una controversia Constitucional En contra De la militarización Del país Como lo pretende Aplicar El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Para que se incorpore A la Sedena A la Guardia Nacional Esto lo asegura El propio senador Priista Manuel Añorbe Baños Todo esto Con Víctor Hugo Robles Víctor Hugo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo Efectivamente Como lo señalas Esta mañana La alcaldesa Avelina López Rodríguez Acudió a lo que es La mesa de conexión Para la construcción De la paz Junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda En donde se trataron Diversos temas importantes Que tienen que ver En la prevención Del delito En la persecución Del mismo Así como también Revisar las estrategias En materia de seguridad Encaminadas A prevenir la violencia Y atender La problemática Que se presenta En esta ciudad turística Ahí la alcaldesa Avelina López Rodríguez También habló Sobre el tema Registrado recientemente La agresión En contra de una Policía municipal En la colonia Progreso En donde señala Que pues ya Compete a lo que es La Fiscalía General Del estado de Guerrero Hacer las investigaciones Correspondientes En contra de este ataque A esta mujer policía Cuando circulaba Sobre todo En la avenida Durango A la altura De lo que es La colonia Progreso Que también Se está dando a conocer Inclusive Las acciones Que se están presentando Por parte Del propio secretario En materia De seguridad pública Para prevenir El delito Así como también Los operativos Que se están aplicando En conjunto Con la Marina Y también Con la Guardia Nacional Y que esto Precisamente En pues Coordinación Con las policías Estatales La Marina Y el Ejército Para dar Los resultados Que se requieren Asimismo Esta mañana También Pues se Entrevistó Al propio senador De la República Manuel Añoro de Baños En el tema De lo que se está Pues analizando Y discutiendo A nivel nacional Como es La incorporación De la Guardia Nacional A el Ejército Mexicano En donde Por supuesto Dice el senador Priista Manuel Añoro de Baños Que no están de acuerdo Y que Primero El presidente De la República Debe haber presentado Una reforma Pues constitucional Ante el Senado Ante los diputados Para que fuera analizada Y aprobada No fue así Por esta razón Dice Una Controversia Constitucional Para echar Esta Pues esta solicitud Del presidente Que está Pues No está Apegada A la legalidad Y que se requiere Precisamente La intervención De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Escuchemos parte De lo que manifestó El senador Manuel Añoro de Baños El tema es De fondo No mandó El Ejecutivo Federal Una Iniciativa De reforma Constitucional Como debería haber sido Porque la Guardia Nacional Está en la Constitución Mandó Unas reformas A leyes reglamentarias Y nadie puede estar Por encima De la ley Nadie puede estar Por encima De la Constitución Obviamente Nosotros le dimos Al presidente De la República Hace tres años Una Guardia Nacional Por consenso Inclusive Incorporamos Muchas de las demandas Que tenían Las ONGs Y hablaban De militarización Del país De consenso Es de consenso Todas las fuerzas políticas Eso es lo que señaló Esta mañana El senador Manuel Añoro de Baños Y durante una larga sesión Dijo Con los senadores Acordaron que se debe Respetar la Constitución Porque el presidente Debía enviar Como te comentaba Una reforma constitucional A las distintas cámaras De diputados Y senadores Para su análisis Y también para su aprobación Sin embargo Está incurriendo En una falta Que no debe de permitirse Porque se violenta El Estado de Derecho Y también La propia Constitución Eso es parte De lo que manifestó En esta ocasión Si hubiera mandado Una reforma constitucional Legal Lo hubiéramos discutido Mucho en sus términos Porque todas las leyes Son perfectibles Al no mandarla Y tratar de encajonar En la defensa nacional A la Guardia Nacional Es inconstitucional Se militariza el país Por lo tanto Nos vamos a ir A una controversia Constitucional Y se la vamos a ganar Porque en este país Hablamos de división De poderes Y hablamos por supuesto Del respeto Que se debe tener Entre los tres poderes Por eso una controversia Constitucional La corte La va a resolver A nuestro favor Y se va a caer Esta pantonima Que se hizo Por parte de la mayoría Y sus aliados El día de ayer Ahí está la situación Que prevalece A nivel nacional Con esta presentación De inclusión De la Guardia Nacional Al ejército mexicano Por parte del presidente De la república Y recientemente En una de sus publicaciones El propio senador Ricardo Monreal Ha dado a conocer Que el próximo sábado Es decir mañana Podrían presentar Esta iniciativa Y también ser aprobada Por los mismos Para su análisis Por lo tanto Anteriormente Se había mandado A comisiones Sin embargo Se espera que Este próximo fin de semana Se le dé respuesta Al presidente Andrés Manuel López Obrador Muy bien Pues ahí está Víctor Hugo Robles Hay que esperar Pero la verdad es que Esta controversia Constitucional Me parece que es interesante A ver qué pasa Pero de que es real Es real Vámonos ahora A la capital del estado Mire Mi compañero Juan José Romero Nos tiene una expresión Importante Sobre Pues dos casos Sospechosos Que no han sido Confirmadas Hasta el momento De supuestamente Fiebre de mono Aquí en el estado De Guerrero Esto lo recalca La propia secretaria De salud En la entidad Aide Ibares Castro Y bueno Pues estos Estos casos De los cuales Obviamente Da a entender Pues solamente Son sospechosos No son todavía Confirmados Pero bueno Vamos con mi compañero Juan José Romero Adelante Juan José ¿Qué tal Héctor? La audiencia Enfoca informativo Muy buenas tardes Pues en efecto Comentarte que La secretaria De salud En el estado Aide Ibares Castro Aseguró que hasta el momento Tienen detectados Algunos casos Sospechosos De fiebre de fiebre De fiebre del mono Que ha ocasionado Pues una vigilancia Fuerte Epidemiológicamente Hablando Esto para descartar Pues cualquier Situación que pudiera Presentarse Respecto a esta Enfermedad Que está Pues ya se tiene Detectados algunos casos A nivel nacional No es el caso De Guerrero No obstante Dijo que Ante esto Pues están haciendo Pues capacitaciones De los médicos A nivel estatal A fin pues De que estén Pues capacitados Válgase la expresión Para detectar Estas enfermedades Sobre todo Para reportar Cualquier Pues caso sospechoso Que se den Y pues Vigilarlo De manera Cercana Y en el caso De darse Algún caso positivo Pues hacer Un cerco sanitario A fin de romper Pues el cerco Pues de contagios Que pudiera presentar Para eso Escuchemos Lo que dijo Al respecto La secretaria De salud Aide Ibares Castro Ahorita en Guerrero No tenemos casos Confirmados Son casos Sospechosos Que hasta que el INDRE Los estudia Entonces nosotros Podemos Publicar Como casos Positivos Pero hasta ahorita No hemos tenido Casos positivos No sé Durante el día Y mañana Cómo nos vaya A presentar Pero hasta ahorita No ha habido La población Debe de saber Que esta enfermedad Pues tiene un problema De fiebre ¿Verdad? Sí De un problema Respiratorio Puede acompañarlo Y que las lesiones En la piel Pues son muy evidentes Entonces cualquier lesión En la piel Acompañada de fiebre Tienen que ocurrir A su centro de salud O a su centro De atención médica Más cercano Para que pueda ser Evaluado Y puedan tomarse Las pruebas Necesarias Entonces Creo que ahorita La población Sí debe Mantenerse alerta Como cualquier Enfermedad El titular de salud De la entidad Aseguró que por el momento Pues en el estado Hay tranquilidad No obstante Señaló que el sistema De salud En Guerrero Pues tiene con que Atender a los pacientes Con esta enfermedad La cual Pues aseguró No evoluciona A la gravedad Porque hasta el momento No se tiene Pues algún caso En el que haya fallecido Alguna persona Por dicho padecimiento Héctor El reporte Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Vámonos a una pausa Recuerde que es viernes Y los viernes Siempre son agradables Aquí En Enfoque Informativo Regresamos Estás escuchando a Héctor Nájer Atención empresario Acude a la ventanilla De regularización Cuatro en uno Donde podrás tramitar Tu licencia de funcionamiento O ponerte al corriente Por primera vez Encontrarás en una sola ventanilla Todo lo que requieres Para expedir tu licencia De funcionamiento Acude a la dirección De ingresos En Palacio Federal De lunes a viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás Las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca en otro podcast Enfoque Informativo En Spotify Sigue nuestra cuenta De Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos En TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un Whatsapp Al 74-41-07-73-57 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios notariales son Escrituración de bienes inmuebles Ratificación de firmas Poderes y testamentos Comuníquese con nosotros Comuníquese con nosotros Siempre será un placer atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo de blindaje De autos De acuerdo a las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas de camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos al teléfono 221-349-5954 O visítanos en calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente soy secretario Estudio de cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia de la Nación Ya que gracias a la experiencia Y conocimientos adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Con la reforma aprobada Por el Congreso de Guerrero Al artículo 14 Constitucional En materia de derechos Y cultura indígenas Y cultura indígena Y afro-mexicana El Estado reconoce Las acciones De seguridad pública Y para la prevención Del delito Que implementen Los pueblos originarios Con sujeción A sus estructuras Institucionales Sistemas normativos Y prácticas tradicionales Dentro de su comunidad Respetando las garantías Individuales Los derechos humanos Así como la integridad De las niñas Niños Y mujeres Con lo aprobado Se da respuesta A las acciones De inconstitucionalidad De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Estamos Trabajando para ti Somos Tu Congreso Gracias Gracias Por continuar con nosotros Vámonos directamente Como le anunciamos Puntualmente ayer Pues literalmente Ya hay una nueva Coordinadora En el Congreso local De la fracción Del partido Morena Y como también Le informamos a usted Pues se recayó En la persona De la diputada local Que se convierte Ya en la presidenta De la Junta De Coordinación Política Del Congreso local Ella es Yoloxin Domínguez Bueno pues Ella Hoy en el evento Que estuvo aquí En Acapulco Aseguró Que en su gestión No va a solapar A nadie Dice Incluso Que se dará salida A iniciativas pendientes Y también adelantó Hay que esperar esto El nombramiento Del próximo auditor Que aseguró también Será este próximo lunes Ojalá y se trabaje Eso es lo que se quiere Y se trata Vamos con mi compañero Eduardo Flores Adelante Eduardo Bueno tenemos Hay un problema Con la línea telefónica A ver si podemos Recuperar este llamado Porque Donde se encuentra Mi compañero Al parecer Hay Medio complicada La línea telefónica Ojalá Estamos retomando Este llamado Para que nos informe Sobre esto Que ha expresado La diputada Yoloxin Domínguez Serna Que es la nueva Presidenta De la Jucopo Vamos Del partido De Morena Y bueno pues Este La verdad es que Es interesante Porque Ha habido Y de hecho Más adelantito Le voy a presentar A usted La expresión Que da hoy Pues el Diputado También por Morena Que presidió La Jucopo Por incluso La temporada Del gobierno anterior Y esta parte De La gobernadora Benítez Salgado Este pues Dice Yo ya me voy al cine Ya voy a vivir normal En fin Vamos a A ver A ver Bueno vamos al audio Vamos al audio A ver si lo que representamos Este llamado Recuperamos este llamado Con mi compañero Eduardo Flores Vamos directamente Con lo que dijo Repito La diputada Yoloxin Domínguez Adelante Si esperaremos Los tiempos Estamos ahorita Con el acta Entrega Recepción Se están Pues checando Todos 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 los temas Como los está Entregando El anterior Presidente Si y te repito Sería muy responsable Si yo dijera Ahorita Que hay un tema En cuestión De algún desvío Si o sea Yo estoy segura Y convencida De que las cosas Se hicieron de manera Transparente Vamos a esperar A que nos entreguen La información Y como lo acabo De comentar También Yo no seré Solapadora De absolutamente Ningún tipo De acto De corrupción Bueno Ahí tiene usted Una expresión Pues obviamente Tajante Por parte De Yoloxin Ojalá Y así sea Lo digo Con mucho Respeto Y bueno Ya tengo En la línea A Lalo Flores Mi compañero Adelante Lalo Así es Por una disculpa Pues en esta entrevista Con los medios De comunicación Pues la No acornadora De esta junta Política Del Congreso Del Estado También aseguró Que las iniciativas Que mandó La gobernadora Al Congreso Local Pues también Van a ser analizadas Y se van a aprobar De manera inmediata Por todos los diputados Y aseguró Que no va a haber Pues importancias Con las cosas políticas Que piden Ahí El Congreso Local Escucho Ahorita vamos A priorizar un poco Los temas de los tiempos Que nos marcan Para algunos asuntos Como es el tema De la auditoría Como es el tema De la consulta Porque ya hay Un dictamen Por parte De una resolución Por parte De la Suprema Corte En donde pues Rechazada Si estamos trabajando En eso Precisamente ayer También nos reunimos Para checar esos temas Si yo Pues calculo Que en esta semana Ya estamos Ya tenemos la respuesta Que se va a mandar A la Suprema Corte Para dar seguimiento Se van a corregir Pues esto Fue lo que se le preguntó A la diputada local Esto lo yo creo Muy buenas tardes Gracias Eduardo Flores Mi compañero Y ahora vamos Con mi compañero Juan José Romero Él le tiene a usted Lo último De lo último Expresado por Alfredo Sánchez Esquivel Que pues obviamente Era el coordinador De la JUCOP Ahora ya es Es el expresidente De esta coordinación Y aseguró Que tendrá Yoloxin Todo su respaldo Para que los trabajos En donde beneficie A la población Se tenga que actuar Y también incluso Pues habló Acerca de que ya Dice Asegura que ya le llamaron De otros partidos políticos Por si se quiere cambiar De color Este también dice Yo ya por lo pronto Me quiero ir al cine Quiero desayunar Con la gente normal Y de forma normal ¿Será tan estresante esto? Bueno pues realmente Es algo que En este momento No le puedo responder Pero vámonos Con Juan José Romero Quien le tira a usted Lo último Expresado por Alfredo Sánchez Esquivel Adelante Juan José ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Buenas tardes De nueva cuenta Pues comentarte que El ahora ex Coordinador Parlamentario De la fracción De Morena En el Congreso Local Alfredo Sánchez Esquivel Pues señaló Que a partir De que dejó El cargo Pues ahora ya es Responsabilidad De la nueva coordinadora A la diputada Yoloxin Domínguez Cerna Pues tener Todo en orden Y sobre todo Sacar los pendientes Que pues se tienen Que hacer ahí En el Poder Legislativo No obstante Aseguró que habrá Todo el respaldo Para que los trabajos En donde se beneficia La población En lo que llamó Esta nueva ruta Que encabeza Precisamente La diputada Domínguez Cerna Pues puedan salir Adelante Si te parece Escuchemos lo que comentó Al respecto del diputado Alfredo Sánchez Esquivel Yo soy muy respetuoso Soy muy respetuoso Si algo tienen que saber Es que no soy una persona Cambiante Ni una persona Dios soy En la adversidad Nos podemos forjar Y las cosas No nos espantan Ni nos desesperan Somos gente paciente Muy pero muy paciente Claro Lo que yo te quiero decir Es que anímicamente Estamos bien Porque al final de cuentas Ya la responsabilidad Tácita del Poder Legislativo En los aspectos financieros En los aspectos políticos Muy trascendentales Ya no es de tu servidor Seguiremos contribuyendo Te lo debo decir No lo puedo negar Seguiremos haciendo vida política En muchos temas Que son importantes Pero pues también Tenemos que permitir Que un nuevo actor Que es nuestra compañera Pues asuma esa responsabilidad Confirmó que tras su salida De la coordinación De la fracción parlamentaria De Molena Ha recibido al menos Dos invitaciones De partidos políticos Para que pues militen En sus filas Sin embargo pues aseguró Que pues no No va a cambiar Pues de partido político Así como también confirmó Que recibió ofertas A nivel nacional De otros proyectos políticos Pero también de proyectos privados Pero insistió En que se quedará En esta actual legislatura Como legislador local Haciendo política Pues hasta concluir La presente El presente encargo Como diputado local Héctor, el deporte Muy buenas tardes Gracias Juan José Bueno pues ahí tiene usted ¿No? Lo que se vive hoy En el Congreso De el Estado de Guerrero Con este cambio Bueno, vámonos A un accidente O más bien varios accidentes Que se dieron Por lo menos Notamos dos Pues en la madrugada En la madrugada Aquí en la costela Miguel Alemán El ayuntamiento Está haciendo obras Que me parece Que son aplaudibles Porque las están haciendo bien Aquí el problema Quizás sea La señalización Porque si en el día Se complica Pues imagínense En la noche En la madrugada Y bueno Pues la verdad Es que estos accidentes Que se dieron Por lo menos Si llaman mucho La atención Aunque hay una excusa Dicen que un auto Había tumbado Los fantasmas O los avisos De precaución Sin embargo Se ve una camioneta Que pues también Viene a mucha velocidad Es una realidad Y se avienta Y se mete directito A donde está Pues esto que están reparando Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles Le trae toda esta historia De lo que dice Incluso la propia secretaria En este caso De horas públicas Municipal Y también le va a presentar Un bloqueo que están dando Pares de familia De la escuela primaria Emperador Cuauhtémoc Ubicada en el Bejuco Están bloqueando La carretera federal Acapulco Pinotepa Nacional Víctor Hugo Robles Sí, gracias Héctor Efectivamente Con señalas Esta madrugada Se registraron Dos accidentes En la costera Miguel Hermán Frente a lo que es Muy cerca de ahí Del centro de convenciones En donde Definitivamente A través de un video De aficionados Pues se dio a conocer Este accidente Se hablaba De que no había Señalamientos En torno a esto Sin embargo Hace unos instantes El ayuntamiento A través de la Secretaria de Terraria Urbano Y Obras Públicas Luz María Meraza Junto con El jefe De oficina De la presidencia José Altala Villaseñor Pues dieron a conocer Que se generó Este problema Derivado A de que Primero Se accidentó Un vehículo Y derribó Lo que son Los conos Y el señalamiento Adecuado Para evitar Que se registraran Más accidentes Sin embargo Después de ello Se grabó Como dos personas A bordo De vehículos Distintos También cayeron En esta Tanja Que se está Pues haciendo Precisamente Para Renovar Los ductos De agua potable Desde el enaje En la costera Miguel Alemán Ante esta situación Se dijo Esta mañana Que el accidente En la costera Por las obras Se debió A que otro vehículo Retiró los conos De advertencia Tras sufrir También un percance Provocando con ello Dos accidentes más Ocurridos en la costera Miguel Alemán Frente a Estas obras En distintas partes De la costera Y también De la avenida Cuauhtémoc Para Pues reparar Reparaciones Del colector También en la zona Turística Tras este percance Dice Se han modificado Los señalamientos Para mejorar La visibilidad Escuchemos parte De lo que dijo El jefe De la oficina De la presidencia José Atala Villaseñor Sobre estos acontecimientos Sobre el desafortunado Incidente Que se suscitó El madrugado Este viernes En la costera Miguel Alemán A la altura Del centro internacional Acapulco Donde se realiza Una obra De rehabilitación De la vialidad Habremos de precisar Que efectivamente El ayuntamiento De Acapulco A través de la dirección De obra pública Con la cabeza De la arquitectura Alfredo García Se está siendo Responsable De lo ocurrido Y se está dando Acompañamiento Puntual Ha sido hecho El ayuntamiento Durante toda Madrugada A las personas Que tuvieran El accidente Y estamos buscando La reparación De los daños Que fueron ocasionados Se informa también Que desde primera hora De este día Se está reforzando El sistema De señalamientos De las diferentes Obras que se están Realizando De rehabilitación De las vialidades Y decirles Que se tiene Conocimiento Gracias a los videos Captados por las cámaras Del CERATEM Y del C5 Del gobierno del estado Que la obra Efectivamente Estaba señalizada Y que a las 10.30 De la noche 80 minutos Antes del accidente Hubo un incidente Previo En el que un vehículo Derribó Los señalamientos Que ocasionaron Que una hora Después no estuviera Señalizada la zona No obstante Lo anterior Se realiza La investigación Pertinente Al interior De la dependencia Encargada De los trabajos Para definir O defincar Responsabilidades Contra quienes Pudieran resultar Responsables Del hecho Antes mencionado Esta la explicación Técnica Por parte Del representante De la presidencia También la propia Secretaria De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Luis María Meraza Dijo que a partir De estos acontecimientos Se estará reforzando La señalética Para evitar Más accidentes Sobre todo Que estén Pues unos Veinte Treinta metros Antes Para evitar Que se Pues caigan De nueva cuenta Estos vehículos Escuchemos parte De lo que manifestó No crear problemas Los accidentes Son así ¿Qué pasa? Bueno pues Estamos a partir De este accidente Reforzando El tema De la señalización Estamos exigiendo Y siendo también Un poco más exigentes A partir de la noche A partir de esta madrugada En donde vamos a señalizar Cien metros atrás Con conos Para poder ir induciendo Hacia donde está El carril seguro De circulación Todas estas medidas Ya se tomaron Ya están aplicándose En la zona De los trabajos Y con esto Compartir con ustedes También Cuáles son estos Veintinueve puntos Para que nos ayuden A que la ciudadanía Que nos conozca Y que tome Sus precauciones Cuando vaya a transitar Por alguno De estos espacios Estamos ya Dándole solución A este tema De la señalización De manera más profunda Esto es lo que dijo También la funcionaria Municipal En torno a este problema A partir de ahora Dice Se estará ampliando La señalética En este lugar Para evitar Que se presenten Problemas mayores También hablan De que se estará Dando la reparación Necesaria De los daños Registrados Esta madrugada En la costera Miguel Alemán Inclusive dice Que se estará Investigando Que ocurrió Porque Pues el primer vehículo Pues a través De este incidente O si fue ocasionado Incidente Pues hay alguna Pues acción penal En contra de ellos O no En otro tema Que tiene que ver Precisamente con estos Problemas Estos conflictos Que se están generando En las escuelas Del puerto de Acapulco Bueno Familiares Y maestros Del poblado De Pues del Bejuco De la escuela Primaria Emperador Cuauhtemus Realizaron este bloqueo Todavía sigue este bloqueo Acá en esta zona En donde están exigiendo Que se les solucione El problema De la inundación De esta escuela Porque muchos pequeños En esta temporada De lluvias Están perdiendo clases Escuchemos parte De lo que dijeron Desde el día El día lunes No tenemos clases ¿Por qué? Porque Las lluvias Inundaron la escuela Más aparte Este Esta situación Ya lleva tiempo Y la verdad No tenemos Respuesta del gobierno Para arreglar Esta situación Pero se inundó O sea Lluvió Lluvió Y se inundó la escuela Mira Si se da cuenta Lluvias fuertes No hemos tenido Más sin embargo La escuela Está inundada ¿Inundada? ¿No? Y pues Los niños Están perdiendo clases De por sí Dos años perdidos Por la pandemia Y ahorita Con esta situación Este problema Sigue este bloqueo En lo que es Este poblado El Bejuco Con dirección A pues Lo que es también Los bienes comunales De Cacahuetepec Ahí los inconformes Están pidiendo Que le solucionen El problema De innovación En esta escuela Que se registre Cada vez que llueve Y se ha generado La sustitución De clases En todo el plantel Educativo Los inconformes Dicieron que no Se retirarían del lugar Hasta que asistan Las autoridades A negociar con ellos Queremos que nos construyan Una escuela digna ¿Cuántos años Tiene esta escuela Pues Yo estudié ahí Tengo 43 años Ahorita están Mis nietos Lleva más de 40 años Esa escuela En este caso Siempre ha presentado Entonces dice Este tipo de problemas De humedad Siempre Siempre En anterioridad ¿Qué han hecho Las autoridades O qué han hecho Ustedes los padres Han venido Y como todos Han venido políticos Vienen Pero ya sabe Que los políticos Vienen Se toman la foto Prometen Y ya una vez Y ya una vez Que están en el trono Se olvidan de uno Pues ahí está La situación Hasta el momento No ha llegado La autoridad competente A negociar A negociar con los maestros Con el firme propósito De que les hagan Las adecuaciones Necesarias Para evitar Más inundaciones En esta escuela primaria En el Bejuco Hector Muy bien Bueno pues ahí están Estos temas Expresados por Víctor Hugo Robles Mi compañero Gracias Víctor Y vamos hasta La Costa Grande Donde Pues en Asamblea Popular De los pueblos de Guerrero Han decidido Por unanimidad Que la propuesta Para entregar La presea Sentimientos del pueblo Sea para Hilario Mesino Que como usted sabe Es fundador De la OSCS Que pues obviamente Quiere decir Efectivamente Organización Campesina De la Sierra del Sur Voy con mi compañero Memo Hernández Adelante Memo Buenas tardes Hector Efectivamente Hilario Mesino Acosta Fundador de la Organización Campesina De la Sierra del Sur Recibió la propuesta Para recibir La presea Popular Sentimientos del pueblo Acompañado De su esposa Y de sus hijos Norma Carlos Y Jenny Mesino Quienes viven En la colonia 18 de Mayo El luchador social Recibió la visita De Nicolás Chávez Líder de la Asamblea Popular De los Pueblos De Guerrero Y de Raúl Nájera Nájera Coordinador Estatal De la Asamblea Popular De los Pueblos De Guerrero Además de Cornelio García Galindo Donde dijeron Que es la 15ta edición De la Asamblea Sentimientos del pueblo Y hoy se distingue A Hilario Mesino Esto fue lo que dijo Luego de recibir Esta propuesta Esta invitación Para que yo Decida La presión Me da mucho gusto Porque Con esto Me Como lo dijera Con esto Me da mucho gusto Servirle A los compañeros Que han caído En esta lucha Y le doy La forma Sintera Gracias Pues A nombre de la Organización Campesina De la Sierra del Sur A nombre de la familia Pues agradecer Este reconocimiento Que se le hace A la organización Y pues Quien Fundaron Esta organización Militario Medico Marino Y A presión De Coyuca Y atoñada Ellos también Por este Por esta Esta lucha Que se dio La presión Se ha venido entregando Desde el año 2007 De manera alterna A la presión Sentimientos De la nación Que entrega El Congreso Del Estado De Guerrero Mesino Acosta Recibirá esta distinción Por promover La defensa De la lucha social Propuesta Que democráticamente Todos los que conforman La asamblea popular Decidieron hacer entrega Al fundador De la OX Esto que fue agradecido También por la luchadora social Y por su hija Norma Mesino Mesino Es la información Que tenemos Desde Atoyac De Anuares Gracias Memo Memo Hernández Mi compañero Vámonos a una pausa Hay mucho más para usted Estás escuchando a Héctor Nájera La coordinación De protección civil Exhorta a la población A extremar precauciones Ante la temporada De lluvias y huracanes Ten a la mano Una lámpara de baterías Documentos importantes Y comida enlatada Si vives en zona De alto riesgo Traza rutas de evacuación Y ubica tu refugio Más cercano Ante cualquier emergencia Marca el 911 Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios notariales son Escrituración de bienes inmuebles Ratificación de firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será un placer atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx De antemano Gracias por Preferirnos y seguir con nosotros Porque ya vienen los espectáculos Ya vienen los desenfoques Ya en este estudio Se encuentra con nosotros Mi querido amigo Hansel Zárate Y los espectáculos Mi querido amigo Que gusto saludarte Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pues complicado el día de ayer Para los espectáculos también Digo salió lo de la reina Que ahorita le platicamos Algunas anécdotas Este con la muerte De Marciano Cantero El localista líder De Enritos Verdes Enritos Verdes Que es un grupo Que apareció por ahí De los ochentas Yo estaba en la secundaria Era cuando empezaba El movimiento Se acordarán Los que son de mi salón Se acordarán Que empezó el movimiento De rock en tu idioma Porque el rock estuvo No prohibido oficialmente Pero no se tocaba Rock en México No Y Enritos Verdes Junto con Hombres G Con el tri que ese Bueno es permanente Son los que empezaron Realmente un movimiento Muy importante en México De rock en tu idioma Se empezó a escuchar Rock en español Y Enritos Verdes Marciano Fue uno de los estandartes De este movimiento Que yo creo que Me atrevo a decir Que Enritos Verdes Llegó a ser más famoso Aquí que en Argentina Mucho tiempo Era muy muy fuerte Este grupo Que con canciones icónicas Como este El Lamento Boliviano Como La Muralla Que yo creo que esa fue La Muralla Verde Yo creo que eso fue Fue de las canciones Más importantes que tuvieron Muchas otras Como Luz de Día Y este Y es una generación Que crecimos Con ese grupo Con esa música Se presentó dos veces Aquí en Acapulco Tuvimos la oportunidad De quienes nos gusta Ese tipo de música O ese género de música Tuvimos la oportunidad De ver aquí Este A Marciano Y sobre todo Encontrarnos a Marciano En Acapulco Como cualquier turista Conociendo diferentes puntos Una vez En Ixtapa En Ixtapa Y te lo encontraste De vacaciones De vacaciones Tipazo Humilde Tranquilo No, no, no Cotorreando De verdad Mi respeto Aquí en Acapulco Cuando estuvo En una de las dos ocasiones Que se presentaron Igual me lo encontré En un centro comercial Tomándose muchas fotos Firmando autógrafos Pero como dices tú Como cualquier Hijo de vecino Creo que la fama Nunca se le sube Y fíjate que es Una constante Generalmente Con algunos Rockeros Que cuando están En su vida personal Como que la fama No es lo suyo Como que más Lo hacen por la música Por generar música Entonces bueno Ayer fue No tan sorpresiva La muerte Él tenía mucho tiempo enfermo De hecho hace unos años Hubieron que quitarle un riñón Él tenía solamente un riñón Este algo sucedió Que empezó a tener fallas De diferentes órganos Entre ellos el riñón Y realmente lo que lo mató Este fue una falla renal Pero como consecuencia De ya este Complicaciones médicas Bastante de salud Bastante fuertes Tenía como una semana Internado Y este Ya los fans Y la misma familia Subían cosas A sus redes Pidiendo oraciones Y todas esas Cosas de apoyo moral Para marciano Pero bueno Descansa en paz Y se termina Una era Una época De Muy padre De lo que fue la música De rock en tu idioma Y por otro lado Creo que La noticia de la Reins Ayer fue la que Acaparó todo La lluvia de memes Es increíble O sea realmente Increíble Los memes De Chabela y Chabelita De Chabela y Chabelita Perdón Están Al día Realmente A mí me sorprendió mucho Parece que mucha gente Tenía guardado los memes Porque cuando anunciaron Que se había muerto Yo creo que salieron Primero los memes Salieron primero los memes Que las notas Increíble Pero fíjate Que hay algo Bien interesante Con la Reina Isabel Que creo que Hay que platicarlo Ella vino Estuvo en México En dos ocasiones En el 75 Y en el 83 Y en el 83 Visitó Acapulco Estuvo cuatro días Aquí en el puerto Aquí lo interesante Es que vino Conoció gran parte De Acapulco Y a ella Le sirvieron una cena Que fue la cena Que Miguel de la Madrid Le hizo De la recepción oficial En el Fuerte San Diego El Fuerte San Diego Estaba abandonado Ellos lo querían hacer En el centro de Acapulco La cena Entonces bueno Contrataron a una chef Que iba empezando Joven Que era Susana Palazuelos De hecho era su primera cena Importante Y este Qué cena Imagínate Imagínate Y decidieron Con el grupo Que organizaron Decidieron hacerlo En el Fuerte San Diego Y bueno Ahí empezó realmente La habilitación Del Fuerte San Diego Que después se convirtió En museo Y obviamente Todo el mundo le decía Es que a la reina Le gusta la comida Mediterránea La comida europea Pues le sirvieron picadas Le sirvieron Caldo de calabazas Calabacitas Y trajeron Algunas langostas De Baja California Y todo con Con este Usando trucos Y recetas guerrerenses Y bueno Dicen los que Todavía algunas personas Que estuvieron ahí Que eran jóvenes En ese tiempo Susana Palazuelos Tenía 39 años En ese tiempo Y este Febrero del 83 Y comentan Que el embajador De Reino Unido Que era el Como que el representante De todo el grupo Que venía De Inglaterra De Londres Les comentó A organizadores Que era la cena Más rica Que le habían servido En México A ellos Y de hecho Comentan Que se vio la reina Hasta chupándose Los dedos Y preguntando Que era eso Las picadas Entonces dijeron Fuera de los protocolos Así de la comida gourmet La señora Palazuelos Decidió Darle Criticada al principio Darle picaditas Y darle Sopa de calabazas Y calabacitas Y una langosta Y resulta Que fue un éxito Me platican Que toda la delegación Estaba en un barco De la De la Marina De Londres De Inglaterra Que lo pusieron Ahí en el muelle fiscal Y ahí es Era como que La sede oficial De todos los que venían Y de ahí se pasaron A Fuerza San Diego Y de ahí regresaron A este barco Entonces El glamour importante Estuvo en Acapulco Cuatro días Le hicieron un tipo De desfile Que es la foto Icónica Que todo mundo ve Pero hay otras fotos Padres recorriendo La quebrada Y eso También de la reina Venía con su esposo El príncipe Felipe Entonces Son de esas anécdotas Que hay que contar Eso fue en el 83 Porque en el 75 vino Estuvo en Oaxaca Estuvo también En Quintana Roo Y estuvo en la Ciudad de México Pero la segunda visita Fue para Acapulco Bueno Pero tengo entendido Que el parque de la reina Se llama En memoria de ella Ahí sí Ese dato Te lo debo Y hay que investigarlo No, no Bueno Lo que yo leí De la historia Que ponen ahí Es que efectivamente Esta parte de Acapulco No tenía nombre Pero efectivamente Como ahí le hicieron Digamos La bienvenida Porque ahí estaba efectivamente No traía cualquier barco Como tu amigo Si algo se distingue La marina de Inglaterra Es que son otro rollo Entonces creo que por eso Se llama El parque de la reina Fíjate que ese es buen dato Voy a checarlo Sí Estaba platicando con la señora Susana Y fue que me platicó Estas anécdotas Ahorita está en Hungría Le van a dar una Un Pues un nombramiento La parte Como de los reyes de Hungría Que después les platicaré Pero si me estaba platicando Esa anécdota Que fue realmente La primer cena Importante Yo creo que sí Porque la persona Que me lo contó Fue gente que efectivamente Estuvo en esa época ahí Y que dice ¿Sabes qué? Pues obviamente Era frente al Fuerte de San Diego Ahí fue todo este rayo Y por eso ahora se conoce Como el parque de la reina Son de esas historias Que pocos lugares tienen Y bueno También hay que recordar Que alguna vez Me tocó mucho hábito Ver el Queen Elizabeth I Y Queen Elizabeth II Fondeados en la bahía Que también eran En referencia Ya eran esos barcos Y por otro lado Bueno comentarles El día de ayer Estuve platicando con el Coque Muñiz Lo operaron el día miércoles Él me decía Que fue una operación programada Que era sencillo Que se tenía que arreglar algo Yo le dije Que se iba a cambiar de sexo Algo Me dijo que no Que iba a seguir siendo El Coque Muñiz Entonces este Pero está bien Sale hoy El día de hoy Lo dan de alta De hecho Él iba a venir Venía Ya estaba preparado Ya ven Se ha rentado casa Para estar aquí Martes, miércoles, jueves y viernes De esta semana Pero bueno La adelantaron la operación Salió bastante bien Estuvo dos días hospitalizado Ya está en recuperación Ya se va a su casa Ya a recuperarse Fue por la paroscopía Entonces dice él Algo sencillo No me dijo que era Yo no le pregunté Yo de repente Cuando vi que estaba hospitalizado Me alarmé un poquito Porque él también Al igual que Marciano Tiene un solo riñón Entonces dije No voy a hacer algo Pero no Me dijo que algo sencillón Entonces ya le estaremos Platicando la semana pasada Que viene A ver si viene para Acapulco Y bueno A ver si lo podemos tener para acá Que él promete y promete Nomás que no llega No llega Tiene mucho que no viene para acá Acapulco Entonces bueno Pero está bastante Bastante bien Y bueno ya les comentaré El día lunes Se empiezan a ver Bastantes cosas interesantes Para fin de año Va a estar bueno Acapulco El fin de año A mí me da gusto ver Conciertos Entre ellos Todavía no lo anuncian Pero ya lo anunciarán En los próximos días Va a estar aquí Primero Dios Bueno pues Señoras Señores Amigos Amigas Que les digo Que tengan todos Y todas Un excelente Pero excelente Fin de semana Hay que cuidarlos mucho Hay que trabajar Los que tienen que trabajar Pero los que tenemos que descansar Pues hay que disfrutar Y sobre todo No olvidarse Señoras y señores Que Pues la vida es hoy Hay que Echarle muchas ganas Y Que se cuiden de los baches No hay baches No hay baches Yo no he visto baches Ojalá y reparen los semáforos también Bueno nos vamos Señoras Señores Amigos Amigas Gracias Que tenga esta excelente tarde Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta el lunes Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio